Voy a cambiar de tema totalmente. Fíjense que ya está funcionando en todo el territorio nacional una nueva empresa de telefonía que ya brinda sus servicios. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Cuáles pueden ser sus desventajas? Llevamos a este reporte de Indira Morales. Cada vez son más las empresas extranjeras que depositan su confianza en Nicaragua. Esta vez es Kingway, que inaugura de forma oficial su marca comercial de soluciones tecnológicas en el país. La inversión supera los 200 mil millones de dólares. Nicaragua es un país que cuenta con una gran oportunidad de desarrollo de las telecomunicaciones. Otra condición que es muy importante para el país es que es estable, el gobierno es estable y en general se prestan todas las condiciones para invertir en Nicaragua. Bajo la marca Kutel, la empresa de capital chino ofrecerá internet móvil de banda ancha, paquetes de internet ilimitados y teléfonos celulares a precios competitivos. ¿Qué queremos? Que las familias compartan con los que están lejos, con los que están cerca, a tarifas de 5 centavos de dólar dentro de nuestra red, 12 centavos de dólar fuera de nuestra red, sin importar el operador nacional ni si es móvil o es fijo. No construimos torres que no son agradables para el medio ambiente. Lo que hicimos fue algo mucho más novedoso. Utilizamos los postes de energía y ubicamos nuestras antenas en esos lugares. En este momento tenemos más de mil antenas en toda Managua. Por ahora, los mil kilómetros de fibra óptica de Kutel cubren la zona norte y Managua. A mediados de año se proyecta expandir el servicio al resto del Pacífico y al concluir este 2016 se espera una cobertura nacional. Kutel es una compañía que integra las redes tradicionales de telecomunicaciones con las aplicaciones que se pueden encontrar en internet. Dos aplicaciones fundamentales para el pueblo nicaragüense van a ser que es un servicio gratuito de llamadas y de mensajería y Cubil, como lo mencionó el doctor, Cubil permite efectuar recargas y efectuar a la vez pagos electrónicos. Esta nueva inversión extranjera directa en Nicaragua se traduce a 400 empleos fijos y otros indirectos. Indira Morales, lo que se vive.